Shalom, shalom, shalom a todos. Le habla el Rabino Moshe Otero de los caminos de Israel. Bienvenido en esta tarde con nuestras series. Estamos tocando diferentes temas. En este día vamos a tocar la guerra y la ley judía. Y es muy importante que cada uno de ustedes que nos escuchan, comparten lo que es los videos, comparten lo que es este mensaje, que cada día los traemos por este medio. Además de todo esto, la importancia que sean, que participe con lo que es nuestro grupo de los caminos de Israel aquí mismo en los medios sociales de Facebook. Vamos a entrar en las preguntas de la guerra y la ley judía. La ética del pacifismo judío y la resistencia en la guerra se han convertido últimamente en un tema de intensa discusión. Sin embargo, la mayoría de los debates se concentran alrededor del principio moral generales en las cuales el judaísmo tradicionalmente ha permitido un amplio espectro de opiniones. Uno correctamente puede argumentar que mucho de estos es un asunto de interpretación personal y que la guerra bajo cierta circunstancia es tan justificable en el judaísmo como una posición pacifista. La única pauta a la que el judaísmo clásico otorga una autoridad inequívoca es la ley, la halajá, la ley judía, en donde las afirmaciones ambiguas y decisiones judiciales morales pueden ser citadas. La pregunta halágicamente principal involucra en cualquier discusión acerca de la guerra se relaciona con la pérdida de la vida humana. El judaísmo prohíbe matar en los más enfáticos términos, considerando al asesino como el peor transgresión posible. El asesino está incluido entre aquellos que están condenados eternamente como a luz del pasaje. El hombre que está cargado con la sangre de alguna persona apresurará sus pasos al hoyo. Nadie le ayudará. Proverbios 28.17 El Talmud llega aún más lejos afirmando que la principal razón por la historia de Adán está incluido en la autoridad es para enseñarnos que la humanidad comenzó con una sola vida y por lo tanto su pérdida incluso de tan solo una sola vida es equivalente de destruir al mundo entero. El asesinato es uno de los tres pecados capitales de los cuales no deben ser violados incluso para salvar la propia vida, siendo que las hordas son de las hordas dos restantes de idolardía y en sexto. Maimonides escribe que los tres pecados capitales el asesinato es el peor ya que es un mal por la cual no se puede solicitar el perdón de la horda persona a la cual se cometió la acción. Tan grande es el pecado de terminar con una vida inocente que se prohíbe inclusive matar a una persona aunque sea para salvar la vida de toda una comunidad. Hay cuartos casos sin embargo en los cuales la haraca permite dar muerte a una persona. Esto incluye la autodefensa. La defensa de una vida inocente las penalidades impuestas por la corte y la guerra. Aunque el judaísmo enseña que uno no debe de matar a una persona inocente para salvar a la horda, esta regla no se aplica en caso de autodefensa. Tan pronto como una persona ataca el horda legalmente es considerado un agresor y ya que no es más que una persona inocente que puede ser matado en el nombre de la autodefensa. El Talmur por ende nos enseña, si vienen a matarte, levanta y mata a los primeros. Así como la haraca permite matar por autodefensa, también exige a la persona usar todos los métodos posibles para prevenir el asesinato de un inocente. El matar es el último recurso y solamente está permitido cuando todos los demás medios han sido descartados por completo. Incluso entonces no es nada menos que un asesinato. El tercer caso es cuando se permite quitar la vida humana, es cuando se dictaminan penas de muerte prescrita por la Torá, por lo que la corte las ejecute. Esto se ha limitado a cortes designadas por el San Jendrín, la Corte Suprema, el poder legislativo del pueblo judío. Sin embargo, el castigo capital fue abolido por las cortes judías en el año 30 de la Era Común y desde entonces ningún cuerpo religioso ha tenido el derecho de decidir sobre casos de vida o muerte. Es decir, aún, si lo vamos a ver, si vamos más de dos mil años atrás, aún el caso de aquel que aún nuestros corregionarios cristianos ha acusado, la corte judía no tenía autoridad ni lo que es la habilidad de mandar a nadie a la muerte y menos una muerte de cruz que no era el método de lo que es penalidades de muerte que daba el tribunal. Aún cuando estaba en vigor, estas penalidades eran consideradas básicamente como un medio de desuadir al transgresor potencial y en la práctica estos fueron difícilmente llevados a cabo. De hecho, el Talmud nos enseña que cualquier corte que aplicara la ley de muerte con una frecuencia de una vez en 70 años era considerada como una corte sangrienta. Finalmente, cuando el número de transgresores incrementó tan considerable que era la pena de muerte que se volvió inevitablemente y esta ley fue abolida por completo. Otro factor que mitigó los casos de la pena de muerte en el judaísmo fue la rigurosidad de las reglas de evidencia para los casos capitales, lo cual virtualmente era imposible para las cortes llegar a la sentencia de muerte a un individuo. Algunas autoridades talmudicas estaban en favor de ser tan estrictos que con estas reglas de evidencia que efectivamente abolirían la pena de muerte. Otro factor adicional era que estas penas no eran ejecutadas por verdugos profesionales, sino por el testigo principal en el caso, desuadiéndolos así de testificar a menos que hay evidencia fuera de tan abrumadora que demandaba dicho castigo. El último caso en el cual el matar era permitido es en la época de guerras. Sin embargo, es sumamente importante distinguir entre guerra y defensa colectiva o mutuo. La opinión halajá en cuanto a la defensa mutua es simplemente una extensión de aquella que respeta la defensa del individuo o de la individualidad. Así como un individuo puede matar a su agresor en un autodefensa, como aquí en las floridas hay lo que es la ley de stand your ground, que te mantenga en tu terreno, así también los habitantes de una ciudad o una nación puede matar al integrante de la fuerza agresora para salvaguardar sus propias vidas. Esto es lo que ustedes van a ver mucho, lo que ocurre en Israel, que cuando vienen los ataques de los cohetes y vienen y de repente Israel responda en autodefensa tirando también lugares donde destruyen edificios y tristemente también vidas son matadas como consecuencia. Del mismo modo, los habitantes de una tercera ciudad pueden pelear y matar a los miembros de la fuerza agresora para salvar la población citada. En dichos casos, cada miembro individual del ejército es considerado un agresor y puede ser matado de la misma manera que una persona que ataca a un individuo. La guerra es algo totalmente diferente. En el caso de guerra, los integrantes del ejército enemigos son muertos incluso cuando no están activamente entablando un ataque. Mientras que en el caso de la autodefensa colectiva puede usarse tanta fuerza que es necesario para salvar la vida, la guerra envuelve violencia mucho más allá de la medida. En el caso de la defensa colectiva, no se debe castigar al agresor luego de subyugarlo ni tampoco tomar represalias contra su persona, su familia, su propiedad, ni tampoco usar formas de violencia innecesaria contra él, su territorio y su comunidad. En la guerra, sin embargo, existen parématros e enteramente diferente. Un determinado grupo en el enemigo es el enemigo y cualquier clase de fuerza o violencia puede ser usado en contra de este grupo con el fin de dominarlos y obligarlos a rendirse. El judaísmo clásico conoce dos tipos de guerra. Mil-Hemet-Reshut, que es más bien una guerra optativa, y Mil-Hemet-Hobá, una guerra obligada por los cielos, sí, por la voluntad de Dios. Sin embargo, es importante notar que una de las autoridades alaicas más distinguidas, el Davino Ezequiel Landau, escribe que actualmente no existen las condiciones que puedan permitir ninguno de estos dos tipos de guerra. Sin embargo, estas categorías merecen un cuidado análisis. La guerra obligada por el cielo, lo que acabamos de llamar Mil-Hemet, Mil-Hemet-Reshut, Mil-Hemet-Reshut, ambas guerras fueron consideradas como obligaciones religiosas del pueblo judío y fueron innumerados dentro de los 613 preceptos de la Torah. Hasta la actualidad, esto no ha cambiado. Debido a la existencia de un precepto divino, según la cual se debe entablar la guerra, mucha gente ha concluido que el judaísmo enseña que la guerra y la venganza son virtud y que la guerra santa o religiosa son permitidos por la Torah. A primera vista, esta opinión parece estar bien fundamentada y de hecho, ambos mandamientos aparentan ser de naturaleza que manifiesta asesina con respeto a la guerra contra los habitantes cananitas. La Torah establece y cuando el eterno tu Dios te haya entregado ante ti y todo hayas derrotado y lo destruirás totalmente, no harás pacto alguno con ellos, ni les concederás gracia. Deuteronomio, capítulo 7, verso 2. Basado en esto, cualquier trato, cualquier acuerdo que hace el Estado de Israel o los judíos con la tierra de los violentos palestinos o jamás estaría transgrediendo contra este mandato y por lo tanto no se puede hacer paz con los palestinos ni conceder parte de la tierra de Israel con el fin de tenerle paz. Esto ha hablado mucho de los grandes sabios de Israel y rabinos que han mencionado la misma cosa. No se puede tener ni ofrecer un doble Estado como propone la administración Biden de que quieren establecer lo que es el Estado palestina la cual es una creación de la pigmentación de la mente como he puesto en el día de hoy no existe un pueblo llamado palestinos en una creación de la historia y los únicos palestinos que existen eran aquellos que leemos en la escritura que se llamaban los filisteos y ellos fueron totalmente destruidos vacíos de lo que es territorio y pueblo. Baruch Atradonai Elohim Meleka Olam Sheh HaKol Nihiyah Bilbao Entonces si alguien comienza a decirle a usted que existe un pueblo llamado los palestinos o los palestinos le puede decir con toda certeza no existe un pueblo ni tampoco un país llamado Palestina y esto yo he posteado sobre a un Golda Meir que claramente fue usado ese término con un solo fin político para unir lo que es la agrupación árabe en contra de los judíos que estaban tomando posesión de su tierra de nuevo después de hace miles y miles de años no harás pacto a algunos con ellos ni le concederás gracia de Deuteronomio de capítulo 7 verso 2 similarmente con respeto a Amalek encontramos pero cuando el eterno tu Dios te haga descansar de todos tus enemigos en el país y te entregó por heredad bordarás 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 la memoria de Amalek debajo del cielo y no lo olvides esto acaso no sé mucho hemos leído esto en la parasha de la semana y eso se encuentra en Deuteronomio 2519 estos preceptos sin embargo no son tan asesinos como pueden parecer a primera vista ya que están mitigados por un tercer precepto cuando te acerques a una ciudad para conquistarla primeramente le ofrecerá paz o la paz si te responden aceptando la paz abriendo sus portales toda la gente que ahí se hallare será tributaria de ti y te servirá Deuteronomio 20 verso 10 al 11 es decir que antes de tomar una ciudad conquistar su terreno hay que ofrecer lo que es la paz a la población y si lo aceptan paz sea sobre ellos si no lo aceptan pues tienen que rendir a las consecuencias las autoridades salajicas dicen que este precepto incluso se aplica a la guerra de Amalek y a los cananitas y por lo tanto inclusive estos enemigos tienen la opción de buscar la paz y rendirse que fueron una de las cosas que yo le pregunté a un palestino que estábamos en una charla grupal diciendo después de haberle dicho que el pueblo palestino o palestino no existe y me argumentó que no solamente el terreno pero de verdad no hay un un concise gobierno ni nunca hubo un gobernador todo fue lo que es por acción histórica que manipularon los nombres con el fin de bordar el nombre de Israel de la faz de la tierra Najman Edith basándose en numerosos fuentes bíblicos enseña de que estas de que hechos estas naciones nunca fueron exterminadas la existencia de un precepto divino que indicaba entablar la guerra de tal surgimiento a una enseñanza fundamental en los casos de la guerra donde hay vidas humanas en juego y el juicio humano por si solo carece la validez y la decisión con respeto a esta guerra debe ser basado sobre un precepto divino el hecho mismo que la Torah ordena dichas guerras manifiesta que las considera tremenda importancia histórica al punto mismo de la sobrevivencia del pueblo judío y toda la civilización y esto lo leemos en Deuteronomio capítulo 7 verso 4 la misma ley que nos ordena no matar no herir a nuestro prójimo ni tomar represalia es la misma que ordena estas guerras estos dos casos son las únicas excepciones de las de las reglas que considera guerra como prohibido y pecaminoso y por lo tanto es absurdo afirmar que la Torah promueve la guerra finalmente el concepto de guerra religiosa o santa ha estado en contra del mismo de la esencia de las enseñanzas judías y a través de toda nuestra historia se ha comprobado el mismo vamos a pautar en este tema de las guerras y la ley judía y en el siguiente video vamos a continuar la segunda parte hasta finalizar este tema de la guerra y la ley judía porque es importante de entender que hay una tercera categoría de guerra decretada por los cielos y que es la autodefensa colectiva en la cual vemos en el día de hoy que Israel está involucrado se puede decir de una forma diaria para mantener la sobrevivencia de su pueblo de sus vidas y del pueblo judío en general por favor sea parte de los caminos de Israel y de esta forma puedes ayudarnos continuar en distribuir en compartir estas clases de Torah si esto ha sido de gran gusto compártelo con los demás sea parte de los caminos de Israel donde usted puede añadirse al grupo y contribuir muy fácil contribuir cualquier nivel por paypal forward slash paypal.me forward slash los caminos de Israel o puede enviar su donación por vía Zelly al teléfono 786-306-8211 o también directamente a la cuenta de los caminos de Israel a rabiotero arroba yahoo.com y de esta forma recibiremos su donación de forma inmediata y gracias 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 a cada uno de ustedes que si han compartido y han dado y nos han apoyado mes tras mes recuérdense que tenemos un presupuesto bastante duro porque tenemos que recoger cada mes 1500 dólares para sufragar los gastos existentes so ayúdanos en el día de hoy y seas parte de los caminos de Israel shalom barakha y hazlochah